Pasó que una jueza decidió, con argumentos inconsistentes, decir que no se podía volar en el Palomar entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Por el ruido y por el impacto sonoro sobre la gente. Un absurdo, porque con ese criterio no podría funcionar Aeroparque, no podría funcionar Córdoba, no podría funcionar el aeropuerto de México y la mayoría de los aeropuertos del planeta. Hoy los aviones no generan ruido, los aviones están insonorizados. Los impactos son mínimos. Y lo que ha conseguido esta señora con esa decisión fue que se suspendieran vuelos que salieron esos horarios y que están impactando no solamente acá, están impactando en distintos puntos del país. Está tentando contra el trabajo argentino, contra el desarrollo. ¿Hay posibilidad de intervenir de parte del Estado? Este tema está en la justicia, nosotros le hemos hecho un pedido especial a la Cámara a la que se ha elevado esta consideración para que por favor ponga racionalidad sobre este tema, para que terminemos con esto, para que podamos seguir desarrollando nuestra conectividad. Pensá que en el 2015 volaron unos 10 millones de argentinos en cabotaje. Vamos a terminar el 2016 con 16 millones de argentinos volando en cabotaje. Pensá que ahora a Iguazú van 6 líneas aéreas distintas. Hablando de Iguazú, el año pasado no dejó de crecer estos años. El año pasado terminó con unos 500.000 pasajeros llegando a Iguazú. Este año de enero a julio ya está casi alcanzando ese récord. Va a ser, el crecimiento es exponencial. Entonces no podemos dejar que estas cosas sucedan. Mira, yo quiero comentarte un hecho que lo sabe muy bien el Ministro Arrúa, porque veníamos trabajando juntos con el Ministro. Nosotros veníamos trabajando para dar una buena noticia a Iguazú. Una segunda buena noticia después del vuelo de Europa a Madrid. Y era un vuelo directo de Yesmar, Santiago de Chile, Cataratas, Puerto Iguazú. Veníamos negociando. Las tasas de FOSS eran más bajas que las nuestras. Entonces nosotros íbamos a hacer aportes a la Nación y a la provincia de promoción. Y con eso más o menos equilibrábamos los costos. Y la ventaja que teníamos era que como Yesmar ya se había ensartado a la Argentina y que ya tiene otras rutas, como por ejemplo Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú. Entonces esto permitiría hacer un círculo desde Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú-Iguazú-Santiago o viceversa. Dijimos, bueno, lo vamos a conseguir. Pasaron dos cosas. Además de las tasas. Lo de la jueza de Palomar que ha puesto en crisis el aeropuerto donde ellos vuelan y la famosa manifestación de Iguazú que agredió a turistas, incluyendo ellos turistas chilenos, que además se vio en todo el mundo. Esas dos situaciones hicieron que Yesmar tomara la decisión de ir a FOSS de Iguazú. Perdimos ese vuelo. ¿Por qué digo esto? Porque no son gratuitas estas cosas. Porque tenemos que entender que estamos jugando con la suerte de nuestra gente. Que tenemos que entender que el turismo es trabajo, es bienestar. Que mucha gente, muchas familias de Misiones y de Iguazú, te diría que casi todas viven del turismo. Entonces cuando atentamos contra el turismo, atentamos contra nuestra propia gente. Y eso tenemos que cuidarlo entre todos. ¿Hay posibilidad de que se revierta esto? Digo, para un mensaje por ahí para la gente de Iguazú y demás que está preocupando. Estamos trabajando todo, nación, provincia, todos estamos trabajando para esto. Estamos predicando para que entiendan que no podemos mezclar la política con lo que es la productividad. El turismo tiene que ser una política de Estado. Gobierno quien gobierne. Los logros que hemos alcanzado los tenemos que mantener. La gestión del presidente Macri en términos de aerocomerciales, en términos de desarrollo turístico, ha considerado una de las mejores del planeta. Vamos de acá para adelante, no volvamos para atrás.